Muchísimos, muchísimos saludos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y Más donde hoy haré lo que muchos están esperando y es la comparativa entre el W57 ustedes observen en ambos lados corredas negras mientras que acá de este lado tenemos su competidor el DT7 Pro Max así es, una correa blanca para que ustedes noten la diferencia y no se confundan cuál es cuál los saluditos se los debo para otro vídeo porque esto va para largo pero gracias a ellos siempre los que están comentando y dejando su like fuertes abrazos para todos y comenzamos esta comparativa Perfecto tecnocionistas, acá los tenemos del lado derecho el W57 con ambas correas negras mientras que acá con una correa blanca en su parte de arriba el DT7 Pro Max muy bien, en ambos casos contamos con el diseño del Apple Watch serie 7 ustedes pueden ver ahí ambos contienen esa corona con ese círculo rojo totalmente funcionales ambas, el micrófono justo en medio y en la parte de abajo contamos con lo que viene siendo su segundo botón si vamos del otro lado aquí sí ya hay una diferencia y es que en lo que viene siendo su bocina en el W57 pueden notarlo está justo en el centro del chasis lo que viene siendo el speaker mientras que en el DT7 pues pueden notar me parece como la parte de arriba es más ancha que la parte de abajo porque su speaker viene un poco hacia el lado inferior déjense los muestro ahí rapidito ven W57 justo en el centro mientras que el DT7 ustedes pueden ver cómo está más hacia la parte de abajo eso se traduce en lo que yo les mostré en un video a la hora de querer usar fundas de lo que viene siendo el Apple Watch serie 7 fundas originales por supuesto la abertura de la bocina no quedará a la perfección en uno de ellos ahora si vamos a la parte de atrás aquí es donde viene una de las grandes diferencias y es que en el caso del W57 contamos con bloqueo de correas y de esa forma cuando nos ejercitamos nos movemos etc. pues no irá hacia ningún lugar mientras que en el DT7 pues con el movimiento ustedes pueden ver poco a poco podría irse saliendo y tendremos que ajustarlas de vez en cuando o muy seguido depende de tu actividad déjenme saber ustedes en los comentarios con qué tan frecuencia tienen que ajustar en sus relojes que no poseen bloqueador de correas pero bueno en el caso del W57 no es el caso pues tenemos sus bloqueadores en cuanto a su tamaño en ambos casos contamos con lo que viene siendo una carcasa de 45 milímetros por 38.2 en ambos casos es igual su diferencia viene en el grosor y es que observen ustedes si vamos acá tenemos 12.8 mientras que en el W57 contamos con 13.1 es decir el W57 es más grueso y si yo los pongo de este lado ustedes pueden ver el por qué ustedes ven lo que es la parte de los sensores en el caso del W57 pues es más redondeado hacia abajo mientras que en el DT7 es más plano en cuanto a su material de construcción acá el DT7 Pro Max es así su case brillante de acero inoxidable en el caso del W57 podrás escoger entre la carcasa brillante de acero inoxidable o color mate así no sin brillo la cual viene siendo de aleación en el caso del DT7 Pro Max contamos con una resolución de 390 x 435 mientras que el W57 nos ofrece 428 x 518 si vamos a lo que vienen siendo las esferas preinstaladas en el caso del DT7 contamos con 20 incluyendo la esfera personalizable desde la aplicación mientras que en el caso del W57 contamos con 6 esferas incluyendo la personalizable otra cosa que no se puede pasar por alto es que si tocamos la esfera en el DT7 Pro Max podemos bloquearla y de esa manera aunque nuestra corona se mueva no habrá problema la esfera no cambiará tal función no la tenemos disponible acá en lo que es el W57 podemos apagar la pantalla en el caso del DT7 Pro Max con presionar la corona y en el W57 presionando el botón de abajo ambos cuentan con puntero pero funcionan de manera diferente al activarlo en el DT7 Pro Max nos durará 30 segundos y luego se apagará mientras que acá pues estará siempre encendido desde que lo activamos si no lo deseamos pues muy bien podemos desactivarlo en el momento que nosotros deseamos en ambos podemos instalar esferas dinámicas es decir con movimiento así que en eso van muy parejos y desde su aplicación pues los fabricantes nos ofrecen hasta 500 o más esferas como ellos nos reclaman honestamente yo no las he contado pero si son muchísimas las que yo he visto así que bueno es probable que si sea verdad que nos ofrecen 500 o más en ambos casos en cuanto a resistencia al agua ambos son IP68 en eso están muy parejos y si hablamos del estilo de menú en el caso del W57 nos ofrece hasta 8 y en el DT7 Pro Max tenemos 11 disponibles a escoger acá podemos ver más o menos cómo van mientras que acá pues va simplemente enumerado y tenemos que cambiarlo ya sea manualmente para tener idea y sorry tecnocionistas que les incrusté esto de la nada y es que déjenme decirles que yo grabé el video el día de ayer hoy lo estaba editando pero justo haciendo eso cuando me llegó la actualización del W57 y ahora sí que esto hará que muchos tomen una decisión bueno y por qué déjenme decirles que ya hay un video no de cuando enlazamos este smartwatch en un sistema iOS y en un sistema Android a la hora de recibir nuestras notificaciones hay una gran diferencia pero observen lo que sucede ahora cuando enviamos un mensaje están conectados ambos al mismo teléfono y a un sistema Android enviamos mensaje ahí llegaron ya observen ustedes el mensaje aparece completito a pesar de lo extenso que es y dice de la siguiente manera muchos saludos tecnocionistas en caso de un mensaje extenso es así como aparecerá en nuestro smartwatch qué opinan bueno ustedes lo vieron está completito mientras que en el DT7 Pro Max en caso de estar conectado a un Android es así como aparecerá en el caso del DT7 Pro Max únicamente podemos eliminar los mensajes todos a la vez mientras que en el W57 podemos eliminar cualquiera que nosotros queramos por separado o todos a la vez en ambos podemos agregar contactos es así como lucirán en cuanto a las formas de encender su pantalla pues en ambos casos contamos con la función de gesto y también pues presionando cualquiera de los botones pero en el caso del DT7 Pro Max tenemos esa función extra muy bien podemos tocar con nuestro dedo y encenderá su pantalla tal función no existe en el W57 perfecto ahora si vamos a lo que viene siendo gestos e interfaz en lo que viene siendo sus pantallas si vamos de arriba hacia abajo en ambos casos nos mostrarán los atajos pero un poco diferente acá tenemos para apagos al igual en ambos tenemos también lo que viene siendo el brillo pero acá podemos ajustarlo automáticamente de inmediato mientras que acá debemos tocar hacer un movimiento extra y luego ya pues dependerá de nosotros si subimos o bajamos en el caso del DT7 Pro Max pues si tocamos en el icono de la información nos da toda la información del smartwatch y el código QR de escaneo mientras que de este lado viene por separado pero por supuesto lo contenemos tenemos el nivel de batería el tipo de conexión al igual acá de una manera diferente y el nivel también de batería acá de este lado pues también tenemos para activar lo que son las llamadas Bluetooth y el modo de no molestar las alarmas también desde acá podemos monitorearlas y bueno por acá esto sería todo mientras que acá si deslizamos hacia el otro lado tenemos para lo que es la ayuda del drenaje de lo que viene siendo el agua en su bocina tenemos para la ubicación el modo linterna el modo de ahorro de energía las alarmas con la diferencia que aquí podemos configurarlas directamente desde acá cosa que en este pues no podemos solamente ver las que tenemos en el W57 simplemente podemos agregar las alarmas desde la aplicación y de una vez pues la hayamos configurado podemos encender o apagar desde el smartwatch pero simplemente eso tenemos las llamadas SOS de emergencia tú tocas y llamará al contacto que tú hayas elegido pasado por alto acá tenemos también lo que viene siendo el player para adelantar, retroceder dar play o pause a la música así que bueno en ese sentido pues están un poco diferentes pero ambos nos ofrecen atajos en el caso del DT7 Pro Max si queremos activar el Bluetooth tiene que ser desde lo que viene siendo acá la pantalla inteligente que poseemos en ambos casos ustedes pueden ver ahí las diferentes opciones que nos ofrecen acá el código de escaneo el clima no está conectado tenemos también para lo que viene siendo las aplicaciones de uso frecuente la fecha, la hora acá de igual manera fecha, hora pero tenemos lo que viene siendo la mensajería que por el contrario acá pues la tenemos al hacer el movimiento de abajo hacia arriba acá pues es a un lado y también para activar las llamadas Bluetooth y las aplicaciones de uso frecuente así que las funciones bastante similares algunas diferencias pero también algunas de ellas se encuentran en ubicaciones distintas mientras que acá si vamos hacia abajo vemos las notificaciones acá nos dará el menú de lo que vienen siendo las aplicaciones si vamos hacia el otro lado en ambos casos contamos con los Wingets los componentes podemos personalizarlos un poco más acá podemos agregar algo otro que nos ofrece desde lo que viene siendo la configuración de igual manera en el caso de acá podemos hacer lo mismo podemos agregar o quitar pero nos lo muestra de una manera distinta al igual que pues nos ofrece en el caso del W57 algunas funciones extra que acá no encontramos como la calculadora el deporte en el DT7 Pro Max nos ofrece para la asistencia femenina de este lado no tenemos esa función acá en los componentes en cuanto a las funciones de sus botones en el DT7 Pro Max al presionar la corona pues nos encenderá o nos apagará la pantalla principal en el W57 nos llevará a lo que vienen siendo las aplicaciones o de regreso en el botón de abajo al presionar el DT7 Pro Max nos llevará a los deportes mientras que en el W57 apagará o encenderá la pantalla para apagarlos en el caso del W57 presionamos el segundo botón de abajo sostenemos y nos dará las opciones en el caso del DT7 Pro Max pues será la corona en la que sostenemos y ustedes pueden ver ahí nos da ya la opción para poderlo apagar en ambos casos no tenemos atajos desde sus esferas eso es lo que viene siendo acá tocamos dos veces el método de Alipay para el asistente de voz presionamos la corona y sostenemos ahí está ya y en el caso del DT7 Pro Max pues al dar dos toques nos activa lo que es el asistente de voz en ambos casos contamos con funciones muy similares con la diferencia de que vienen en un orden distinto algunas de ellas también que podemos marcar es lo que viene siendo sub player de la música es así como lucen y en ambos casos no contamos con controlador de volumen lo que viene siendo el clima nos lo muestran de manera diferente acá nos da con un icono como estará el día nos lo dice y también nos da la temperatura que tenemos en el momento ahora recuerden que esto toma una hora en actualizarse no siempre estará igual que en nuestro teléfono de este lado por el contrario nos da la mínima y la máxima que tendremos con esa figura del solecito en ambos casos pues tenemos lo que viene siendo linterna alarmas ahora con la diferencia que desde aquí las podemos programar en cambio aquí solamente podemos mirarlas tenemos que programarlas desde la aplicación poseemos calculador en ambos casos la diferencia más marcada vendría siendo en su temporalizador acá tenemos de este lado del DT7 Pro Max no cronómetro si tenemos en ambos lo que es la asistencia femenina en ambos casos podemos ingresar desde este punto por lo demás me parece que todas las aplicaciones son iguales ahora vamos a ver los diferentes modos de deporte que nos ofrecen como pueden ver en ambos casos tenemos caminar correr lo voy a pasar así para que ustedes vean lo que nos ofrece de este lado ahí está llegamos a su final y de este otro en el caso del DT7 Pro Max muy bien ahí estarían todos los deportes que nos ofrecen en ambos casos tenemos 12 estilos de deportes a escoger pero algunos ahí variados si quieres ver rápidamente los que son distintos pues pausa ahí el video cuando voy moviendo y rápidamente identificarás cuál tiene el que tú necesitas ahora si vamos a la configuración pues ustedes pueden ver ahí podemos cambiar lo que es el brillo de la pantalla el tiempo de espera pues aquí si hay una diferencia déjenme mostrarles rápidamente acá podemos activar y desactivar el puntero digo durará 30 segundos no podemos controlar nada de eso y el temporalizador para la pantalla principal tenemos de 5 hasta 30 segundos mientras que de este lado del W57 tenemos desde 5 segundos hasta 60 o sea podemos tener activado esto un minuto su pantalla principal y también tenemos el Always Bright que eso vendría siendo el puntero podemos activarlo o desactivarlo podemos ajustar en ambos casos lo que viene siendo el nivel de vibración acá tenemos 3 y también tenemos si queremos sonido o lo queremos en modo de silencio de este lado lo que es la vibración podemos ajustar más y menos ahí depende de tu gusto también tenemos aquí si viene una diferencia bien marcable y es que tenemos tonos de llamada de los cuales podemos escoger 4 diferentes ya en otro video se los he mostrado el tono de notificación también podemos escoger uno ahí nada más se los doy como ejemplo son 4 a escoger y también podemos escoger el tono de alarma saben esta función me ha gustado mucho ya que yo no entiendo por qué últimamente de la forma de la vibración estoy perdiendo las notificaciones quizás porque el reloj al que estoy acostumbrado es más pesado pero este como hace ese sonido pues de inmediato ya sé que alguien me ha escrito pero como digo acá no tenemos tal función pero si nos hará el sonido predeterminado en el teléfono si lo tenemos conectado vía bluetooth a su audio lo mismo en lo que es el tono de llamada acá pues el tono de llamada como se los mencionaba podemos escoger los diferentes podemos escoger entre los 4 que nos ofrece de este lado podemos activar o desactivar el modo de no molestar podemos también poner lo que es una contraseña de este lado de igual manera tenemos aquí también para lo que es el modo de ahorro de energía y si lo queremos solo como reloj ustedes saben para ver la hora o de manera inteligente acá tenemos también ajustes para la hora la podemos poner de manera independiente en el W57 acá por supuesto podemos pero lo hacemos de una manera diferente podemos activar o desactivar lo que viene siendo esa segunda esfera a la hora que lo ponemos a cargar acá también tenemos para lo que viene siendo restaurarlo de fábrica así que en ambos casos tenemos contraseña a muchos les compete esa función muy bien entonces para terminar los cambios más grandes entre ellos es por ejemplo que este tiene el bloqueo de esferas podemos bloquearla para que no se mueva por accidente al mover la corona o a presionar en este caso no lo tenemos acá tenemos bloqueo de correas ya se los mostré en el DT7 Pro Max no tenemos esa función pantalla encendida acá podemos tocar con un dedo para encenderla también esa función acá no existe de este lado tenemos de 5 a 30 segundos que podemos mantenerla activa de este de 5 a 60 el puntero pues solo estará encendido por 30 segundos en caso que esté encendido en cambio acá durará más que eso hasta que nosotros lo desactivemos y otra de las diferencias muy notables también acá tenemos para configurar tonos de sonido para las notificaciones para las llamadas y las alarmas otra diferencia vendría siendo la ubicación de sus bocinas si está un poco diferente acá justamente al centro acá un poquito hacia la parte de abajo por lo demás andan muy parejos los dos a excepción también de su brillo que es muy evidente que el W57 en ese caso es superior en cuanto a las aplicaciones pues el DT7 ustedes ya muy bien saben enlaza a la Wear Pro mientras que el W57 a la MagTip Pro las dos van bastante bien no son las mejores pero bueno bastante decentes en cuanto al sistema de carga ustedes pueden ver ahí el método inalámbrico en ambos y tienen el Bedside Lamp Mode solo que un poco diferente acá el círculo está ahí girando cuando esté completamente lleno se detendrá y quedará todo iluminado de verde mientras que acá pues es la batería la que va subiendo hacia arriba y nos irá mostrando los diferentes niveles de batería dependiendo como esté el smartwatch acá sí quitamos el W57 rápidamente va a su pantalla principal mientras que el DT7 Pro Max se quedará con el Bedside Lamp Mode hasta que presionemos el botón de abajo muy bien y en caso de una llamada el sonido convencional viene del DT7 Pro Max y ustedes ven cómo luce para rechazar o contestar y en el caso del W57 pues nos da el nombre ahí y podemos muy bien rechazar o contestar la llamada pero ustedes oigan el sonido personalizado de él bueno ahora que desconecté el Bluetooth de este ustedes pueden oír acá está sonando en esta ocasión no el ringtone tradicional sino el de mi teléfono ahí suena un poco suave pero bueno a veces no lo da así y a veces con el ringtone convencional acá este pues simplemente está con el Bluetooth desconectado en caso de mensajes pues es así como se verá este es por WhatsApp las letras en el DT7 Pro Max son más grandes pero en cuanto a brillo en exteriores tecnocionistas es así como luce ustedes pueden ver está súper soleado en ambos casos podemos verlo directamente bajo la luz del sol pero bueno no podemos negar que obviamente uno tiene más brillo que el otro en la sombra en el sol en el sol en la sombra y muy bien vamos con la prueba de su bocina sorry el micrófono estuvo desconectado todo el tiempo pero bueno ustedes comprendanme allí y no quiero volver a grabar todo este video vamos a dar play desde el W57 y acercamos al micrófono muy bien ahora damos play con el DT7 Pro Max acercamos al micrófono vamos nuevamente con el W57 vamos con el DT7 Pro Max bueno ahí está para que ustedes juzguen cuál suena mejor y muy bien chicos y chicas ahí tenemos el W57 y el DT7 Pro Max díganme ustedes qué opinan cualquier pregunta déjenmela ahí en los comentarios y sin nada más que agregar los veo en un próximo video